Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de SportVec, Dirección y Sentido al Deporte. El día de hoy, pues, tenemos un programa dedicado a un tema, yo creo, del que nos han pedido bastante situación. Este tema es el referido al deporte y la legislación deportiva y a las ciencias del deporte. O sea, todo lo que tiene que ver sobre esta temática en relación con lo que desarrolla la Ley General de Cultura Física y Deporte en específico. Y qué mejor, pues, tengo que decirles que nuestro invitado y nuestro, y vamos a decir que este programa va a ser llevado a cabo, pues, por un amigo o conductor que es especialista en el ámbito y con quien vamos a tener, vamos a platicar entre los dos todas esas inquietudes de las cuales tomamos nota con, pues, en estas pláticas que hemos tenido para poder llevar a cabo, pues, este desarrollo del deporte y la legislación deportiva y las ciencias del deporte que tienen que ver con esta temática. Y, bueno, pues, vamos a empezar, primero, con la mención obligada, que es una recomendación interesante, ¿no?, esta obra que se llama, ¿el qué?, ¿cómo se llama todo? El quehacer legislativo en el deporte. Ah, pues, dije, esta sí no me la sabía. Esta es nueva, ¿verdad? Efectivamente, bueno, antes que nada, David, muchas gracias por la presentación. Bueno, este, déjenme comentar, pues, que en realidad, pues, el experto en temas de derecho del deporte, pues, es el abogado David Hernández, ¿no? Yo únicamente soy un humilde pupilo y que, de alguna manera, ha tenido también la oportunidad de estar involucrado en estos temas, pero el experto es el abogado David Hernández y, pues, yo le sigo ahí en un segundo plano, este, también con conocimiento, con experiencia y agradezco la presentación que realizaste de tu servidor, David. No, 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 yo sé, como de esta parte, pues, es una de las pocas personas que conocen muy bien el tema de el deporte y su derecho, la legislación deportiva, pero no solamente el deporte, sino cuál es el tratamiento que se les da a las ciencias del deporte en la legislación deportiva, que es cosa que vamos a ir platicando a lo largo de este programa. La idea es que este programa sirva a todos nuestros espectadores para ver cómo está integrada la Ley General de Cultura Física y Deporte y cuáles son los temas que tiene y cuál es este grado de especialización en donde estos temas se van desmenuzando en la propia ley, ¿no? Exactamente. Entonces, para que todos, de una forma, pues, vamos a llamar así, en esta hora del programa, pues, ustedes que nos están viendo van a tener esos elementos para comprender, pues, este, esta situación que nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la Ley General de Cultura Física y Deporte? Sobre todo porque, pues, vemos noticias, vemos, este... Pues, bueno, platicatarios, exactamente, en la televisión, en el radio, en los temas especializados en deporte. Y sí, tenemos que decirlo, pues, hay veces que esos comentarios o pláticas, pues, a veces no son tan vinculados con lo que realmente hay a través de la Ley General de Cultura Física. Sobre todo con la seriedad del conocimiento y la profundidad que merece. Así es. Y ahorita veremos la riqueza de esta ley, pero a través del presente de todos estos temas que vamos enfocando en este tema. Pero bueno, y David, pues, exactamente, el día de hoy me permití traer un libro que efectivamente estuviera perfectamente vinculado con el tema de hoy, ¿no? Le digo yo que es un libro recién salido del horno. Sí, se ve, ¿no? Exactamente. Este es el libro, bueno, se llama El Quehacer Legislativo en el Deporte, editorial, pues, Cámara de Diputados, efectivamente, a través de la Comisión del Deporte de la actual legislatura que, en este momento, pues, está presidiendo el tibio Muñoz, nuestro medallista olímpico en los Juegos Olímpicos del 68, ¿no? Sí. Y por qué digo recién salido del horno, porque la fecha de salir efectivamente a conocimiento del público en general es febrero del 2015. El alcance de este ejemplar, pues, bueno, no es un ejemplar que sale a la venta, sino que de alguna manera es bibliografía muy especializada. ¿Dónde podríamos encontrar un ejemplar para consulta de este libro? Bueno, pues, en la biblioteca de la Cámara de Diputados, a través del área correspondiente de estudios legislativos. Y ustedes pueden buscar también un ejemplar en la Biblioteca Medallistas Olímpicos de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Este es un ejemplar de su servidor que, bueno, tuvo la oportunidad de poder conseguir. ¿Y por qué es interesante este libro? Bueno, pues, efectivamente, se llama El quehacer legislativo en el deporte, donde, a través de los trabajos que han estado realizando los diputados involucrados en la Comisión del Deporte, en nuestra Cámara de Diputados, plasman, efectivamente, conocimiento de este trabajo legislativo y los temas muy específicos y el trabajo que han estado desarrollando. O sea, cómo ha ido evolucionando. Cómo ha ido evolucionando. Queda ser muy interesante porque, pues, en esta legislatura precisamente se promulgó la... Exactamente. La nueva legislatura de Cultura Física y Deporte. Bien, me permití realizar unas pequeñas divisiones en el libro. No quisiera yo dejar de mencionar cada uno de los puntos porque me parecen efectivamente muy interesantes. Como lo comenté, prácticamente quien escribe este libro son los integrantes de la Comisión. Sin importar, y además no voy a mencionar los nombres de los diputados, inclusive hasta para salvaguardar el tema ahorita que hay de veda electoral para cada uno de ellos, que es muy importante, pero ustedes pueden consultar sin problema alguno en este momento en la página de internet de la Cámara de Diputados. Quienes la integran. Quienes integran efectivamente la comisión. Y voy a mencionar cada uno de los puntos que verdaderamente tienen un interés verdaderamente especial y todos relacionados con el derecho del deporte. En este caso, hay un tema muy específico que manejan sobre lo que es el deporte social, tocado efectivamente en la Ley General de Cultura Física y Deporte, y pues nos muestra efectivamente, digamos que con palabras del diputado que plasma en este caso su punto de vista, cuál es el deporte social, qué alcance sostiene en nuestro país, y sobre todo, cómo se fundamenta de manera adecuada en nuestra ley. Otro punto, perdón, es que realicé la división de esta manera para poder hacerlo mucho más rápido. Hay un punto específico sobre el deporte municipal. ¿Cómo es que a través de la Ley General de Cultura Física y Deporte, pues tiene un alcance importante en el deporte municipal? No considerando en este momento lo que es el delegacional, probablemente en algún tiempo cercano pues ya serán también municipios, pero ¿cómo es que se desarrolla este deporte en el deporte municipal? No, sobre todo plasmando por la necesidad imperiosa de una mayor atención en este rubro en específico. Otro punto que maneja el libro es el denominado Ley General de Cultura Física y Deporte y la necesaria separación de lo público y lo privado. Es un punto de vista en este caso de la autora muy interesante, muy válido, lo que vale la pena efectivamente, los que estén interesados en poder abordar. Y fundamentándolo con algunas posturas sociales sobre todo y que pues también los plasma de una manera muy, creo que correcta e interesante desde su visión y punto de vista en el ámbito de la Ley General de Cultura Física y Deporte. El siguiente punto que maneja este libro es la actividad física y el deporte en el entorno municipal. Aunque pueda parecer que es un tema repetitivo, no, no lo es, porque además aquí entra con cierta profundidad respecto a lo que es la actividad física, sí diferenciando lo que es el deporte y la actividad física. Pero ¿dónde? En el entorno municipal, que es prácticamente la base de nuestro deporte organizado en nuestro país, independientemente de las federaciones, asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente punto es el deporte y los partidos políticos. Ah, ya, ya. Tema controversial, pero que además, aunque no esté de manera formal normado en la Ley General de Cultura Física y Deporte, hay un vínculo muy importante. Esa es la realidad. Y sobre todo, ¿cómo es que intervienen los partidos políticos en esta área muy específica que es el deporte en nuestro país? Verdaderamente es una joya este libro. Sí, 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 lo que estoy viendo es que tiene varios temas. Exactamente. Que además, fíjate que lo interesante es que sean es que eso es por los propios legisladores, que de alguna u otra forma fueron la semilla, fueron parte de la semilla de esta nueva Ley General de Cultura Física y Deporte. Aunado precisamente al comentario y el siguiente tema que está muy bien regulado en la actual ley es, el tema que también viene plasmado en este libro es, la apelación y arbitraje del deporte en México como elementos que fortalecen la legalidad. En este caso, palabras del autor que menciona en esta parte del libro, pues resalta no únicamente la importancia de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, sino su necesidad en nuestro país para fortalecer la legalidad en el mundo del deporte. Porque aunque sabemos que nuestras federaciones deportivas, pues son asociaciones civiles, pues contamos con un órgano, voy a decirlo entre comillas jurisdiccional, que permite que estas asociaciones deportivas nacionales o asociaciones deportivas estatales, clubes deportivos que estén afiliados o estén registrados en nuestro Sistema Nacional de Deporte, pues tengan un órgano que los esté regulando en alguna discrepancia en materia del deporte. Es verdaderamente una lectura exquisita. Otro punto que se plasma en el libro es, actividad física y práctica del deporte en las niñas, niños y adolescentes de México. Muy importante, ¿no? Porque además es un tema que hace poco salió la... Bueno, se promulgó y se publicó la nueva ley sobre la materia, ¿no? Exactamente. El tema de los niños. De los niños, exactamente, y que va muy vinculado. Nosotros podemos pensar que el tema del deporte nada más se enfoca al área de competitivo. Y no, no es cierto. Hay una gran capacidad de englobar otros temas dentro del deporte. Y además, siendo una de las divisiones, efectivamente, el deporte escolar, el deporte para niños, niñas y jóvenes. Inclusive, en uno de nuestros programas tuvimos a un autor, el abogado Jalín del Carmen, donde realiza un estudio profundo sobre los aspectos normativos y sociológicos. Ah, del deporte infantil, ¿no? Exactamente. Oye, Geoffrey, pues mira, esta obra es muy importante, pero nos llegó el momento del corte. ¡Guau! ¡Qué parecido! Muy bien, la primera vez que nos pasa el... Sí, sí, ha hablado. Pero es importante que comentes todo el contenido, porque sí es muy interesante ese tema. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos, continuando con esta plática, y vamos a empezar ya con el tema y unas particularidades. Pues, amigos, ahorita regresamos, vamos a un corte y estaremos de vuelta. ¡Gracias! 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 Por más de siete décadas y con presencia en más de nueve países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional, y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman, desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. En Dayman, contamos con tres centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio. Con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente. Porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, regresamos a nuestro programa SportPEC, Dirección y Sentido al Deporte, aquí en nuestra casa Aztele.tv. Pues amigos, estábamos hablando de un libro, pero tengo que hacer un paréntesis para señalar que, bueno, en este programa dedicado a este tema, en donde vamos a ver deporte, legislación deportiva y ciencias del deporte, pues tenemos invitados. Y estos invitados los vamos a ir presentando poco a poco. Les tengo que decir, son unos invitadasos, yo tengo que presumirlos. Entre ellos están, son alumnos de la Licenciatura en Ciencias del Deporte de la Universidad IMCA. En este caso, aquí tenemos presente a Eduardo Mondragón. Muchas gracias. Él, Eduardo, déjenme comentarles que es de los mejores promedios, por lo menos en los años en que yo he dado clase, por lo menos en mi materia, ha salido que es una materia, pues tengo que decir que es la materia de deporte, legislación deportiva, precisamente, Eduardo, pues es uno de los alumnos destacados de la materia, y les pedí que como parte final del curso y todo eso, vinieran a platicarnos su experiencia. Entonces, aquí va a estar Eduardo y ahorita va a estar Erick, que también es otro de los alumnos con el que vamos a platicar en esta dinámica que venimos planteando sobre el tema. Pero bueno, yo pensé, estábamos, continuo, continuo, continuo. Muy interesante en donde estabas hablando sobre el contenido. El contenido del libro, el quehacer legislativo en el deporte, publicaciones, legislatura, Cámara de Diputados. Así es. Otro tema que aborda el libro, es uno muy interesante y además que está, es un tema actual, no únicamente en nuestro país, sino en el mundo, sino prácticamente de manera general, donde hay deporte profesional y desafortunadamente arraigándose más en el deporte amateur, que es la violencia en eventos deportivos, ¿no? Y que tiene un apartado específico en la Ley General de Cultura Física y Deporte. Otro punto que maneja el libro es el deporte, la llave para la salud del país, ¿no? Bueno, sobre todo una interesante postulación, porque efectivamente muchos de los problemas que tenemos de salud en el país están achacados únicamente y exclusivamente a la alimentación. Y no, no es cierto. Verdaderamente, este problema de obesidad que tenemos en nuestro país podría ser erradicado con los programas adecuados en materia de, digamos, de actividad física programada, planificada, en toda nuestra población, sin importar la edad en que tenemos. Y bueno, pues es un tema combinado, alimentación y actividad física. Actividad física, sí, cierto. Otro tema que maneja el libro es la actividad física y deporte en la escuela. Le dice un pequeño pronunciamiento en este autor, donde manifiesta la importancia de la relación que existe en la escuela con el deporte. No únicamente desde una actividad o paradigma de educación física, ¿no?, sino efectivamente involucrarlo o sacar esta parte del deporte y aplicarlo de manera específica, sin importar el nivel, que eso es algo muy importante, educación básica, media y media superior. Otro punto que maneja el libro y que además es un asunto de importancia nacional que se ha dado en algunos años, digo de atrás para acá, es el efecto del clenbuterol en el deporte mexicano. Enfocado mucho al área, pues del alto rendimiento y del deporte profesional competitivo, sobre todo, pues quitando algunos paradigmas sobre lo que es efectivamente el clenbuterol, hasta las cantidades de consumo que uno podría estar teniendo de manera natural para que se considere doping o no sea doping, desde una perspectiva muy adecuada desde el conocimiento y expertise del mismo autor. Otro punto que se maneja en el libro es mujer y deporte. Sobre todo, pues partiendo en que está teniendo un gran arraigo este tema en el país. Al día de hoy, cada día encontramos que hay una mayor participación de la mujer dentro de las actividades deportivas y que anteriormente no se realizaba, ¿no? O que únicamente era muy focalizado esta participación de las mujeres en ciertos deportes y que al día de hoy están abarcando la mayoría. ¿Y qué resultados están teniendo en nuestro país? Sobre todo, quien está dando la cara en nuestro México en materia de deporte de alto rendimiento, pues al día de hoy son las mujeres. Otro punto muy importante, discapacidad y deporte. Otro rubro interesante. El que acaba de hablar aquí en el programa pasado. El que acaba de hablar aquí en el programa pasado. El que acaba de hablar aquí en el programa pasado, efectivamente, con el profesor Castillo. Y, pues bueno, la necesidad sobre todo para la reintegración de una persona en un ambiente social cuando sufre o tiene alguna discapacidad. ¿Y cuál es una de estas posturas para poder reinsertar de manera adecuada en la sociedad a una persona que haya nacido con discapacidad o que de manera posterior, pues la haya tenido, pues es a través del deporte. Y, de una forma más social, viene otro punto, el denominado el papel de la mujer en el deporte. El anterior es un tema más específico, sí competitivo y técnico. Este, tal y como lo maneja la autora, es dentro de una modalidad más social. ¿Qué papel está jugando actualmente la mujer en México a través del deporte? Otro punto que además está muy interesante. Propuestas para una mejor política en el deporte, ¿no? Sin ahondar más en este tema, porque puede ser muy controversial. Pues efectivamente, desde el punto de vista de la autora, ¿cuáles son las propuestas y modificaciones que debemos tener en nuestro país? Sí, sobre todo para tener un rumbo definido como política social en México, en el deporte. Verdaderamente es una exquisitez este libro, como podrán estar checando, tiene muchos temas. Sí, pues son temas que de alguna u otra forma, pues todo esto se ha desarrollado en la Ley General de Cultura y Física y Deporte, estos temas, ¿no? Exactamente. Con diferentes visiones, pero bueno, al final camino, este libro creo que nos va a servir para interpretar y aplicar la ley. Otro punto es la actividad física y deporte en los centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones. Efectivamente, pues en el país tenemos un gran problema en esta desafortunadamente situación. ¿Y cómo es que el deporte puede ayudar a contrarrestar y rehabilitar a esta gente? Un punto específico y que además debería ser conocimiento de todos, viene plasmado en el libro que es ética deportiva, ¿no? Entrando un poco en los asuntos de cómo es que debemos de comportarnos, temas específicos de violencia, consumo de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, de una manera muy sencilla y muy clara. Otro punto que hay dentro del deporte es infraestructura deportiva y que también tiene un rubro muy específico dentro de la ley. Perdón, perdón. Pues son prácticamente... Viene de todo. Viene de todo. Otro punto. Ya está, ya está. Los voy a aburrir, abogado. Psicología del deporte. Una aproximación conceptual. ¿Cómo es que de alguna manera se ha desarrollado un poco este tema en México y sobre todo muy involucrado con los conceptos iniciales en otros países, ¿no? Sobre todo manejando conceptos básicos para que la gente que pueda o desee leer este ejemplar lo pueda entender de una manera muy sencilla y muy práctica. Otro punto que hay dentro de este libro es la actividad física y deporte en la escuela. Su problemática y sugerencias. Este punto ataca de manera directa. ¿Qué problemas hay en las escuelas? En materia de deporte. En materia de deporte. Y qué podríamos realizar para poder contrarrestar estos problemas. El siguiente punto. Es como se ve, es un libro que abarca todas las ciencias del deporte, de alguna forma. Temas sobre las ciencias del deporte. Y se insertan en el quehacer legislativo, ¿no? Exactamente. Como bien dice el libro, ¿no? En el quehacer legislativo. El derecho está metido en todos lados. Otro punto, y que además es muy interesante, es el deporte como herramienta en el proceso de reinserción social. Sobre todo en nuestra... Que se ve, es un tema que viene desde la constitución. Exactamente, desde nuestra constitución política. Pues bueno, ¿cómo es que a través del deporte podemos conseguir que las personas que desafortunadamente se encuentran en algún centro de... Pues bueno, en algún seterezo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo puede ser reinserso en nuestra sociedad? Y como último punto, que además es innovador y que en México está teniendo un gran auge, es tecnología en el deporte. ¿Cómo es que actualmente, no únicamente para el deporte competitivo o de alto rendimiento, sino cómo esta tecnología del deporte ayuda actualmente a nuestro entorno social para tener un acceso mucho más fácil y además científicamente comprobado? Fíjate. Oye, pues déjame comentarte que me acabo de llevar una sorpresa. La verdad no desconocía yo esta obra. Y son temas que de alguna u otra forma, pues todos estos temas que están, este... pues vinculados, están... ¿Con la Ley General de Cultura Física y Deporte? Sí, o sea, son temas que están vinculados con la Ley General de Cultura Física y Deporte y con, este... pues todos estos, vamos a llamarle así, este... aspectos que de alguna u otra forma desarrollan, pues, la normativa, porque no solamente es la ley, sino la Constitución, las, este... Los tratados internacionales, los estatutos, los reglamentos, estatutos... Y sobre todo, David, este ejemplar, pues permite, digamos que afrontar otro punto de vista, sí, muy plasmado en la ley, pero con un concepto, un punto de vista por parte del autor, o de los autores, mejor dicho, dando interpretaciones válidas e interesantes, sobre todo llevándolo a otro tipo de conceptos filosóficos, sociales, políticos, educativos. Y que, pues en una ley, por su naturaleza, no pueden estar plasmados. ¿Por qué? Porque una ley es estrictamente un órgano regulador. Así es. Y este ejemplar, pues, iba más allá, va más allá, sobre todo por un tema conceptual. Es una hermosura. Así es. No, 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 y se ve, digo, de verdad que ahorita hasta que te lo quité, me lo puse a reír y veo que hay muchos, o sea, los subtemas y eso, pues, ya da mucha atención. Estos ejemplares, lógicamente, los deben de encontrar en la biblioteca del Congreso de la Unión. Exactamente. Y uno va allá en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Pues es tema, y fíjate que es parte de lo que hemos platicado, ¿no?, de cómo todos los temas, que son infinidad de temas que, de alguna u otra forma, la normatividad plasma, y es parte del programa, es platicar cómo el deporte, la dedicación deportiva, las ciencias del deporte, pues, se combinan, ¿no? Sí, exactamente. Y, bueno, vamos a partir, en esta plática quiero partir con esa pregunta que le vamos a hacer aquí a Eduardo, no es, haz el examen, haz el examen, haz el examen, ¿no? Pero sí, ya te puedo relatar, ya pasaron los exámenes, ya estamos fuera de, ya tiene su calificación. No, pero lo que yo quiero, las razones por las cuales invito a Eduardo es porque él es alumno de la licenciatura en ciencias del deporte, o sea, no es abogado, no es, vamos a decir, especialista jurídico, sino al contrario, es una persona que está buscando consolidarse como científico del deporte, con una especialización, pero queremos que el público que nos está viendo conozca, pues, cuál es la importancia que él identificó de esta materia de deporte y legislación deportiva, su criterio que ha generado. Además, Eduardo, dejemos decirle que es una persona que es muy inquieto como alumno, este, y va a, pues, queremos pensar con eso, ¿no? Que una persona que no es abogado y especialista del ámbito, pero que ya tuvo contacto con la materia y tiene contacto con todas las materias, Eduardo, ¿tú qué les puedes decir a nuestro público sobre este tema del deporte y la legislación? Bueno, pues, lo primero es que en todo, bueno, así como en el ámbito general deportiva, todo este aspecto general que manejaba el libro, todo, todo lo relacioné con el curso, o sea, con el curso de legislación deportiva, y créanme que este curso es bastante bueno, o sea, es un curso iniciativo hacia esta parte de legislación en el deporte, que te da bastantes herramientas como para determinar procesos, determinar, no sé, asociaciones, para saber, ahora sí que tener una orientación en toda esta parte, este, relacionada con el deporte y la legislación, y saber cómo manejar estos aspectos, este, por ejemplo, en nuestra carrera de ciencias del deporte, este, prácticamente en esta parte somos todólogos, o sea, todavía no estamos consolidados, pero, este, estamos aprendiendo un poco, o sea, nos están integrando, y prácticamente lo que vi en este libro, o sea, que comentaba ahorita el profesor, este, me, bueno, ahora sí que hago memoria, y es todo lo que manejamos, desde la ley, desde, no sé, por ejemplo, los tratados internacionales, este, como que te da una idea general, y que en algún momento dado, pues, tú puedes divagar y buscar esa parte, y ser un poco más, este, concreto con cosas que tú puedas, este, desarrollar en este ambiente deportivo. Ok, Eduardo, pues mira, son cosas muy interesantes, de verdad que son temas, y se nos está yendo como agua el pérdico, porque nada más bien, ya me están mandando a corte, entonces, este, mire, vamos a hacer un corte, y la siguiente parte, vamos a meter a los demás, a los demás, este, alumnos, y hacemos una mesa redonda aquí, profesor, y hacemos una mesa redonda sobre, sobre estos temas ya en específico, y para que nuestro público se vaya con estas ideas. Creo que sí fue muy importante que hicieras mención de todos estos temas, porque, al final camino, esto, esto que está aquí, está plasmado en la Ley General de Cultura Física y Deporte, y son temas cotidianos, ¿no? De cada tema podemos hablar, cada programa, y, de hecho, pero la cosa es que se lleven una idea de la riqueza de todo esto que está vinculado a las ciencias del deporte, el deporte y la legislación. Amigos, vamos al corte, y, este, ahorita regresamos. En Dayman, contamos con tres centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos, por medio de un centro de distribución, ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de productos. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio. Con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, regresamos aquí al programa SportVec, Dirección y Sentido al Deporte. Se integró otro alumno destacado de la Licenciatura en Ciencias del Deporte, Eric Quiroz. Eric, al contrario, gracias aquí por haber asistido. Ahora sí que ya tenemos el equipo completo. Para que platiquemos en esto que nos queda del programa, pues esta importancia sobre la relación que tiene el deporte y las ciencias del deporte y la legislación deportiva. Como bien lo comentaron los dos segmentos anteriores, Geoffrey, uno de los temas, o este libro, que es una obra que la verdad, yo conozco otra obra más o menos parecida, hecha por el Senado de la República, cuando fue la Reforma Constitucional. No conocía esta, que la verdad se me hizo muy interesante el contexto, pero estas obras, de alguna u otra forma, plasman los temas, los temas que tienen que ver con el desarrollo, con su desarrollo en específico a través de las ciencias del deporte. Y a través de las ciencias del deporte, son materias que a su vez están reguladas. Y en cuanto a esta regulación, como bien lo comentó Eduardo, pues en esta materia de legislación deportiva, o de legislación deportiva, y en las ciencias del deporte, un punto o un referente necesario para poder desarrollar sus contenidos, pues es precisamente el poder captar las reglas, porque la generalidad que hay en la ley general de cultura, en el deporte es lo que está diciendo, reglas generales para el desarrollo de estos temas. Por ejemplo, tecnología y deporte, topaje, ¿qué otros temas te acuerdas, Erick, del tema de deporte y legislación? Yo recuerdo que tú insistías mucho en el artículo tercero, de las definiciones, que de alguna u otra forma, tenemos que decirlo, amigos, por ejemplo, la ley general de cultura física y deporte establece una teoría jurídica del deporte, en el artículo 5 que bien comentó Erick, pues es una teoría jurídica, donde se habla sobre aspectos desde la actividad física, el deporte, los tipos de actividades físicas, deporte profesional, profesional. Ustedes como estudiantes de esta licenciatura en ciencias del deporte, ¿cómo ven este esquema de construcción? Y ahora sí que ya fuera de clase, este esquema de construcción, con lo que ustedes han vivido, pues ustedes van a ser, como bien lo comentó Eduardo, van a ser especialistas en todo, en las ciencias en general del deporte, todos esos conocimientos sistematizados. Vamos a tener un poco de conocimiento de cada cosa, ya a nosotros nos depende de lo que nos guste, ir investigando y todo eso, dirección a lo que en verdad queremos. O sea, si nos gusta, no sé, de entrenamiento y eso, pero igual tenemos que saber cosas de legislación, derecho, administración. Que de hecho son las bases, o sea, como yo lo veo, ahorita que me comentaba lo que es la administración, el derecho, pues para mí son las bases de esta parte, de esta rama de ciencias del deporte. Porque, pues, todo, o sea, todo en esta, bueno, en esta nación está como reglamentado, tiene una cierta reglamentación, y en el deporte pues no se hace la excepción. Y ahorita me parece muy bien así ver este libro, porque te abarca temas así, muy específicos, o sea, y un tema que me llamó mucho la atención de él es lo de la psicología deportiva, y lo de la escuela y el deporte. Bueno, la relación que hacen la escuela y el deporte, que para este país, bueno, como comentaba el profesor Joffrey, esta parte del sedentarismo relacionada con la mala alimentación, pues sí es algo que nos competa a todos, o impacta, ¿no? Sí, que nos impacta. Y la manera en que nosotros vamos a relacionar este, o sea, estas ramas del deporte para llegar a enfocarlo en algo que beneficie en, bueno, en pro de nuestras actividades. Así es. Y fíjate que son temas muy importantes porque no me dejarán mentirles que yo les insistía en clases que independientemente de toda la legislación y todos los instrumentos jurídicos que existían, hay un artículo en específico que es novedoso en nuestra nueva ley general de cultura, física y deporte, que es el artículo tercero, ¿no? El artículo tercero yo les insistía a ellos y no me dejarán mentirles que hasta fue pregunta de su último examen, que fue el artículo tercero de que yo les decía, bueno, puede existir una ley de un artículo y la respuesta es decirles, pues sí, ahorita si nos enfocamos a lo que dice el artículo tercero de la ley que se refiere a los principios para el ejercicio del derecho a la cultura física y el deporte, pues ahí de alguna forma estaría normado, reglado toda la cultura física y el deporte con un artículo y con doce principios que establece este artículo tercero, que son principios que se desprenden no solamente de la invención de los legisladores, sino son principios que se desprenden de la Carta Olímpica, de la Carta Iberoamericana del Deporte, de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO, y de principios de derecho público al deporte, algunos especialistas, juristas, reconocido renombre a nivel internacional. Entonces estos principios, pues impactan en todo, impactan en todo y son los parámetros generales para el desarrollo. Y David, déjame interrumpir, porque sobre todo son temas actuales, son temas que en México y en el mundo se están viviendo a flor de piel. Hay un punto muy específico y que para los conocedores, aspectos muy claros sobre ética y valores en el deporte, va muy relacionado sobre algo que está pasando desafortunadamente de manera cotidiana en nuestro país, que es el uso de las sustancias prohibidas. Y me voy a atrever a ingresar en un tema probablemente controversial, sobre todo porque probablemente nuestro paradigma en materia de deporte esté muy claro y muy definido. Pero creo que sería interesante conocer el punto de vista, sobre todo de dos personas que están involucrados en un área de estudios superiores en ciencias del deporte, sobre cuáles son los conceptos o alcances que ustedes ven en un futuro próximo y lejano sobre el uso precisamente de estas sustancias prohibidas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hacia dónde vamos? Sobre todo un caso muy claro que acabamos de tener a nivel internacional en el ciclismo, el de Lance Armstrong, una historia en el área del deporte pues muy controversial, con puntos de vista muy divididos, muy distintos. ¿Y ustedes cómo ven este tema? Es un tema controversial, pero estamos en un espacio abierto y se vale decir lo que ustedes piensen, lo que sientan. Bueno, para empezar, yo siento que los deportistas deben tener en mente que todo tiene factura. Entonces, si empiezan a ingerir esas sustancias prohibidas, tarde o temprano les va a afectar. Y también, por ejemplo, yo en mi punto de vista, pues, ya sé que eso trae consecuencias. Entonces, muchos deportistas, no solo profesionales, sino en gimnasio y eso, los entrenadores son empíricos, entonces empiezan a, no, inyectate esto, tómate esto, sin saber lo que pueden afectar o lo que puede ayudar. Entonces, los deportistas o la gente, pues, les hace caso porque creen que, o piensan que ellos también saben y empiezan a ingerir y así es, sin que sepan que tienen consecuencias en el futuro. Es que, de hecho, bueno, yo lo que veo es que es un tema muy amplio porque, por ejemplo, yo he tomado mucho en cuenta el tema de la relación con la escuela, con la educación y esta parte de la legislación viene desde la cultura física, o sea, viene desde la cultura que tenemos como país, viene desde la cultura que tenemos así con, o sea, con este tipo de deportistas. Bueno, por ejemplo, yo no lo veo nada más como en el deporte de alto rendimiento, como lo comentó Eric, yo lo puedo notar desde la parte de cultura en los gimnasios, si yo lo hacía mención, que es como la parte más vista, pero también en este tema del alto rendimiento, o sea, es una evolución, o sea, viene este tipo de evoluciones que, bueno, es un constante cambio, se viene cambiando todo el tiempo este tema del deporte y en el alto rendimiento, pues, también tienen que ir evolucionando, si buscan más, si buscan romper marcas, si buscan mejores resultados, claro, no es una buena práctica, o sea, a mi parecer. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado para algo, o sea, y este tipo de sustancias son sustancias que tú le estás proporcionando externas a él y que en la parte jurídica, pues, ya lo hacía mención también en la parte del dopaje y en estas partes, pues, se busca erradicarlo, ¿no? Se busca eliminarlo de este tipo de competencias porque, pues, quiera o no, los deportistas de alto rendimiento para nosotros son personas que queremos imitar, que son un ejemplo para nosotros y si estamos dando este ejemplo a las personas o a los, por ejemplo, en este caso, niños televidentes que sintonizan las competencias, pues, ¿cómo no queremos que ellos también lo puedan desarrollar en algún tiempo? O sea, claro. Sí, porque al final camino para nuestros espectadores también ese tema que es de psicología del deporte, del dopaje del deporte, también hay temas que están insertos en la ley y el tema, por ejemplo, del dopaje en el deporte no me dejará mentir aquí Erick y Eduardo, pues, son temas, el dopaje no solamente es la ingesta de sustancias prohibidas, ¿no? Sino son ocho conductas diferentes que van desde el tráfico, la posesión, este... Desde los métodos, los métodos, el no quererse someter a las pruebas, o sea, las negativas, o sea, son un montón, vamos a decir, son múltiples conductas que implican el dopaje en el deporte y que todo eso también se encuentra regulado no solamente en la ley, sino en una tratada internacional que es la Convención Internacional contra la Glopaja en el Deporte de la que México es parte, ¿no? Son temas importantes. Yo recuerdo también hablando de todos estos temas que de alguna forma estamos visualizando este, vamos a decir, este champurrado de temas que de alguna forma tienen que ver con la ley. Yo me acuerdo, Erick, era muy inquieto sobre todo porque me preguntaba el tema de la tecnología y lo hablábamos, me acuerdo, me acuerdo bien porque si no me recuerdo tu papá tiene una empresa de ropa deportiva, ¿no? Y es un tema, por ejemplo, que vi que hasta el final en este aspecto tecnología y deporte, tecnología y deporte, ¿no? de alguna forma tiene que ver con el rendimiento de los atletas, o sea, hay muchos aspectos que es un tema que no está propiamente regulado en la ley, pero para allá va. Exactamente, es un tema de perspectiva de abogado, ¿no? Y creo que sería también interesante conocer el punto de vista de los dos invitados, sobre todo, también es un tema controversial, ¿no? El de Pistorius, por ejemplo, ¿no? Ah, no, eso es, claro. Inclusive ya hay algunos autores europeos que están pues en un tema a futuro pensando en que se pueda realizar ya unos futuros juegos olímpicos cyborg, necesariamente, ya de manera específica juegos olímpicos cyborg, ¿no? De hecho el término, perdón que te interrumpa, yo creo que el término que se les está dando ya desde el punto de vista académico es cyborg deportista a los deportistas adaptados que utilizan elementos, y ustedes ¿cómo ven este tema? ¿no? Porque, pues tal vez al abogado David y a su servidor pues tal vez por la edad que tenemos no tendremos la posibilidad de verlo tan bien como ustedes, ¿no? ¿Cómo ustedes visualizan este aspecto sobre los cyborg deportistas? Pues sí, bueno, bien, la tecnología pues va y va avanzando igual como todo, ¿no? Este, algo que yo yo tuve por ejemplo un problema en una competencia es que una vez nadé con un traje largo y me descalificaron porque se supone que ya no deben, que no se pueden usar esos trajes porque según comprimen el músculo y hace que se canse menos el cuerpo, las piernas en este caso entonces de los Juegos Olímpicos que hubo en Beijing desde ahí los prohibieron entonces también la tecnología como va avanzando van implementando nuevas leyes y van prohibiendo cosas entonces también tiene que irse equilibrando todo es que de hecho bueno, yo como lo veo es por ejemplo siempre va en pro de la mentalidad de la sociedad o sea por ejemplo estamos en una época que nosotros bueno del siglo XXI que nos manejan mucha tecnología desde los medios de comunicación los celulares todo todo va avanzando en cuestión a las necesidades que va teniendo la sociedad y ahora pues esta parte de la tecnología en el deporte no es no se hace a un lado ¿por qué? porque siempre un deportista busca mejores resultados siempre la sociedad busca más espectáculo y este tipo de de aditamentos de accesorios de técnicas para desarrollar mejores deportistas pues si van en pro de un mejor espectáculo de un mejor de un mejoramiento pero dejando atrás un poco lo que es las bases del deporte o sea por ejemplo yo lo veo mucho en la parte del fútbol que esta parte de meter cámaras ya así para delimitar si el gol entró ya es una parte que le quitan o sea emocionante o sea ya es como perfecto o sea buscar esa perfección y la verdad esencia del deporte o sea es imperfección o sea es es disfrutarlo es el juego o sea es sí siempre con una normativa como ya lo señalábamos o sea y esto sí se hace mucha mención en la ley general pero sin salirte de esa ley o sea bueno sin salirte de estas normas pero buscando ese ese gozo ese disfrute y pues sí o sea es un tema que va a seguir cambiando como todos los temas o sea desde hecho desde el derecho desde todo así como lo comentaba el profesor yo no tenía idea de esta publicación o sea yo creo de mi parte tampoco pero pues que va a seguir cambiando es un constante cambio el chiste es que hay que adaptarlo para que sea o sea que vaya en pro o sea que no se vaya abajo habrá deportes que te van pidiendo irse innovando y implementando nuevas cosas nuevas tecnologías y eso pero pues así por más tecnologías que tengan la persona el deportista va a ser bueno así tenga o sea si use lo que use va a ser bueno entonces yo yo lo veo así que igual no deben de ser tan estrictos conforme va va avanzando la tecnología porque pues es necesario a veces esos avances y ya te ves también una frase que utilizaban en el siglo 14 15 decía lo que naturaleza no te da Salamanca no te presta exactamente entonces es parte de eso o sea la naturaleza que uno trae como deportista pues por mucha tecnología que a veces no le metas pues y no duden que bueno yo desde mi punto de vista así tengo una una idea que conforme va a ir cambiando van a ir surgiendo nuevos deportes y estos deportes van a estar van a llegar bueno el derecho va a tener también hay una un campo como virgen en este tipo de de deportes porque van a necesitar normas van a necesitar reglas van a necesitar toda esta base de de legislación y si los temas interesantes y yo creo que como ustedes ven bueno nuestros espectadores estos temas de hablar sobre pues educación física actividad física deporte tecnología mujer en el deporte deportistas adaptados si uno se empieza a analizar pues toda la legislación deportiva que existe hay estos temas los vamos a encontrar específicamente pues desarrollados de alguna otra forma por ejemplo la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad tiene unos artículos dedicados al al deporte adaptado específicamente al deporte paralímpico la nueva ley de niños joven y adultos pues de los menores tiene ahí temitas en fin son muchos temas que como ustedes ven y bueno aquí por eso decidimos traer a a a dos personas que son embriones en este en esta mudo vamos a decir personas que no están contaminadas tanto como como pues los que nos indicamos ya esto desde hace años pues que vean que que transmitían esa experiencia o esa esa visión este programa se me está yendo ya me dijeron que nos queda poco tiempo ya para para cerrarlo pues yo quisiera yo quisiera antes de que me ganara el tiempo agradecerles a todos ustedes a 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 al aire es la importancia de la legislación y del derecho para las ciencias del deporte que hayan identificado y bueno cerramos tú y yo con esta situación para mí la importancia de la legislación es bueno grande, para mí es como una base esta parte de la administración de la legislación de todo este tipo de conocimientos es súper importante en esta parte ¿por qué? porque desde el hecho de poner algún negocio deportivo desde el hecho de tener alguna empresa deportiva de tú participar como persona física en esta parte del deporte, no sé en el gobierno, en cualquier institución, pues necesitas tener un conocimiento aunque sea el más mínimo ¿por qué? porque te va a preparar para lo que viene y bueno, desde mi punto de vista yo ahorita soy entrenador deportivo me estoy dedicando a dar clases a niños y esta parte de la legislación pues la verdad me ha ayudado mucho desde el hecho de saber no sé, por ejemplo las capacidades que tenemos como ciudadanos de practicar este deporte bueno, el derecho o sea, el derecho que nos da la constitución la ley general de cultura este como ya lo señalaba en el artículo este bueno pues es una herramienta fundamental para que yo salga a la calle y pueda tener un conocimiento mínimo pero que me permita desarrollarme en este ambiente tu profesión ¿tú Edic? pues bueno para mí la la importancia de la legislación no sólo como deportista sino también como educador que enseña el deporte como lo mencionó Eduardo es bueno porque siempre van a haber problemas entonces cualquier problema que tengas ya vas a tener aunque sea un conocimiento a a quién acudir o qué hacer o qué enseñarle al deportista que debe de hacer para cualquier situación entonces también la gente debe tener que saber que en el deporte como ahorita está de moda y y todo no sólo es hacer deporte sino atrás de eso tiene todo sí como la institución la administración la psicología que son muy muy importantes para para este ámbito que es el que es el deporte pues amigos Geoffrey y yo vamos a tener que reservarnos nuestra por cuestiones de tiempo pero bueno seguiremos platicando este tema y este tema da para un segundo programa en donde ahora vamos a traer embriones pero de abogados para que también platiquen sobre estos temas este pues amigos este ha sido un programa más de SportVec Dirección y Sentido al Deporte agradecemos a nuestros invitados a ustedes que nos están viendo el que hayan este sintonizado este programa con este tema tan interesante y los esperamos nos vemos en próximas emisiones muchas gracias y buenas tardes nos vemos en próximas nos vemos en próximas Gracias por ver el video Gracias por ver el video